Amigos de YouTube, los saludo a Cristian Contreras y hoy vamos a tener un video El video consiste en... ¿Cuál es la meta con tu físico de Jenny? Ya sabes que si tú dices algo, tienes que comprometerte Porque al momento en el que tú lo declaras, si tú lo dices, tú lo afirmas Y eso significa que tú te vas a comprometer 100% a tener un resultado ¿Y cuál es la meta con tu físico, Jenny? Llegar a estar ¿Y cuál es ese peso de estar? ¿Más o menos cuánto pesos ahorita? ¿Y cuánto quieres pesar? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes que pesar? ¿50? ¿60? Yo también voy a 50 Ok, eso es lo que quiere pesar Quiere pesar 60 kilos Así que este video que lo voy a subir Ya sabes que en los videos pasados he subido a Sarai, he subido a Mara Y han tenido resultados actualmente Lo mejor de todo es que puedes desarrollar el suficiente compromiso El músculo para que tú te sientas bien El músculo que te va a ayudar para quemar la suficiente grasa Y puedas desarrollarlo en 3 meses Se puede lograr en 3 meses tener un resultado Porque 90 días son suficientes 90 días son suficientes para poder desarrollar el suficiente músculo para poder transformar tu físico de una forma muy, muy, muy buena Entonces, no la pierdan de vista Seguramente que va a tener un excelente resultado No, este, diles por qué te estás comprometiendo, Jenny No, 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 no No, 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 no Pero, pero, ¿por qué te estás comprometiendo? Por, por salud Por, por nervios Pero a ellos, diles A ellos, diles ¿Por qué no les quieres despegarles? 116 Una vez que tú diles, hombre ¿Cuál es tu compromiso? Estar bien con lo mismo Salud De bien Y no lo demás Ok Entonces, quiero decirte que este primero de diciembre vamos a tener la inscripción Para este próximo reto de 21 días El reto consiste en perder grasa y ganar músculo Ya sabes que lo puedes lograr con suplementos Con activación física Con ejercicio O y con movilidad saludable Ya sabes que le vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo Es obvio Tiempo, dinero y esfuerzo Pero también para su nivel de peso le inviertes Tiempo, dinero y esfuerzo ¿Ok? Te saluda Cristian Contreras Nos preparamos para este primero de diciembre ¿Cuál es tu nombre? Jenny ¿Cuál es tu objetivo o cuál es tu meta con tu físico? No, 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 no No, no, no